¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Si yo tengo un carro mecánico y voy a dar una curva cerrada en una calle de barrio, puede ser un ángulo de 90 grados ¿Hundo embrague o no hundo embrague? Esa es la pregunta y se las voy a solucionar el día de hoy Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaría dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo en carro mecánico que yo he hecho También en carro automático Entonces es fácil, ustedes lo miran y si les gusta, se suscriben sin ningún compromiso También aquí abajo acepto comentarios de cosas que ustedes me pidan aquí abajo en los comentarios ¿Listo? ¿Cuáles tutoriales que ustedes me piden? Debemos de meter el embrague en una curva, sí o no Mucha gente que lleva muchos años manejando Cree que al dar una curva se debía hacer esto Al dar una curva de calle, de barrio Miren esto A ver, vamos andando acá Llegan a la curva Embrague Revisan Sacan el embrague y vuelven a hacer Mucha gente hace esto que acabé de hacer Lo voy a volver a repetir Lo voy a volver a repetir Bueno, listo, llegamos a la curva Sube el direccional, normal Frenan Meten el embrague Revisan Y cuando salen, vuelven y lo sacan Mucha gente Si les digo, debe ser más del 50% De los conductores que llevan muchos años manejando Hacen esto ¿Pero eso es correcto? Respuesta No es correcto Lo que ustedes deben de hacer cuando llegan a una curva Es solo hundir el freno No es necesario hundir el embrague Les voy a mostrar y verán que no se les va a apagar el carro No les pasa absolutamente nada Ustedes dicen, ay se me va a apagar el carro Ay voy a dañar el carro No, al contrario Ustedes están quemando y mal utilizando el clutch El embrague Cuando llegan a la curva y meten el embrague Miren Vamos a mostrar Aquí voy en segunda No importa el cambio en el que vaya Otra idea es que si voy en tercera Ya me toca meter el embrague No Incorrecto Miren Freno Puse el direccional Todo Y vuelvo al acelerador Miren ¿Hubo necesidad de meter el embrague? No Subo el direccional Freno Bueno, aquí tengo el pare Entonces pie sobre embrague y freno Si viene un carro Aquí si toca meter el embrague Pero es porque Me tocó detenerme a 0 km por hora Si ustedes se van a detener a 0 km por hora Ahí si deben de meter el embrague Pero si es solamente Frenar Para vigilar que no venga nadie No deben de meter el embrague Nuevamente Pie sobre el freno Aquí si tengo la vía Si viene un carro Ahora si yo tengo la frenación Freno Reviso Y vuelvo al acelerador ¿Utilice el embrague? No No lo utilicé No utilizamos ahí el embrague ¿Por qué? Porque simplemente Se frenó Y ya Miren Freno No hay que usar el embrague ¿Lo ven? Muy sencillo Muy fácil Ahora vamos a dar un giro en U Ustedes dirán No, pero es que hay falta Que esté más cerrado el giro Aunque estos giros son cerrados Pero bueno Vamos a hacer un giro en U ¿Es necesario usar el embrague ahí? No No es necesario Y es sobre el freno Reviso No ve de nadie Ya puse mi direccional hace rato Y doy el giro ¿Use el embrague? No Solamente voy a frenar Miren Ustedes pueden frenar todo lo que quieran Sin utilizar el embrague Y el carro No se apaga A menos de que se vayan a detener Si yo voy a parar En la curva Digamos Aquí tengo un par Y voy a girar a la izquierda Par y giro a la izquierda Son dos pares a la vez Aquí sí Embrague Bueno Yo freno y termino con embrague ¿Listo? Eso sería Esa era la explicación del día de hoy Entonces en conclusión ¿Al dar curvas Necesito usar el embrague? No Ahora Venga yo quiero Venga y si yo voy en tercera Claro Si ustedes van en un cambio muy elevado Ahí la cosa es que Si a ustedes se les bajan las revoluciones de mil O sea Bajan del ralenti del carro Que es el punto mínimo de encendido Que son unas 900 revoluciones Ahí sí tienen que meter el embrague Al dar la curva Pero ojo que no pueden hacer Bajando el cambio Sin necesidad de meter el embrague Ya les muestro Miren A ver acá El señor del perrito Bien Meto tercera Voy a llegar ahí a la curva En tercera No, no va a alcanzar Entonces aquí que hago Close al gondo Bajo a segunda Y ya Puedo dar el giro Sin necesidad de usar el Embrague nuevamente Para dar un giro En una calle Estas tan cerradas Lo mejor es ir en segunda O en primera Ya en tercera Es mucho Como se dieron cuenta ahorita Ahí sí se me hubiera apagado el carro Porque el carro bajó de mil revoluciones Y obviamente Ahí sí Hubiera sido Miren aquí Tengo el pare Listo Llego con el pie sobre el freno Simplemente va a parar Paro Pero no venía nadie Entonces simplemente Vuelvo a la cerrar Use el embrague No Quiten esa maña Eso es una maña señores La maña que ustedes deben de quitar Entonces ya saben El embrague va solamente Ustedes van a dar un giro muy cerrado En tercero más Igual Lo pueden reducir a segunda Para que no les toque Meter el embrague En plena curva ¿Sí? Eso es malo Eso es malo para el carro Ahí lo están desgastando Sin necesidad de embrague Y además Si digamos Ustedes hicieran esto Una velocidad elevada Como digamos Por ejemplo en carretera Que hay gente que mete el embrague En las curvas en carretera Lo he visto A esta velocidad Si el carro se puede descontrolar Porque se paran Los engranajes De la O sea perdón Se paran el motor de la caja Entonces no habría resistencia Del motor en las curvas Y el carro queda como Un carro de balineras Queda como un carro de balineras Y obviamente el carro Se va solo En la curva Y sin ningún soporte Sin que las llantas de adelante Frenen más que las de atrás O viceversa Y hacen que el carro Se pueda desnivelar en la curva Causando un accidente Si lo hacen a alta velocidad Para los que quieran Clases prácticas conmigo Me pueden buscar en Instagram Solo en Instagram Se da información Como Vicentico Raya Al piso B13 Para clases presenciales Si estoy dictando Clases particulares Pero la probabilidad De que le responde Es baja Porque pues Me llega mucha gente Al mes Y pues no los alcanzo A atender a todos Para eso Si O sea Si usted me habla Al Instagram La posibilidad de que yo le responda Para clases Es por ahí de un 7% Es baja Muy baja No se toque Si no le respondo Lo más probable es que no le responda Pero Para eso Para cubrir a todo el mundo Les traigo mi curso en Patreon Que es Patreon Una plataforma de videos Donde ustedes Le subí Mis 40 mejores clases Clases que oscilan Los 5 a 15 minutos máximo Donde En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Entonces está buenísimo Se meten Es económico Y bueno Aquí les dejaré el link Como comentario destacado Ya sea en Facebook O en Youtube Para que entre Y pues bueno Nada Se inscriban A mi curso virtual Es decir Cualquier persona En cualquier país En cualquier ciudad Puede acceder a él Nos vemos En un Próximo video Chao